Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Una tarde hermosa en Villa Regina, bajamos con el equipo de políticas públicas y personas adultas acá en el Centro de Juzgado Villa Regina. La verdad estamos muy contentos, una gran convocatoria, una hermosa tarde en esta ciudad y bajamos con una capacitación recreativa donde en primera instancia vamos a hacer una charla sobre la nutrición saludable, alimentación saludable para todas las personas adultas de la localidad y posterior a eso también algo que nos preocupa y hoy nos ocupa que es el tema de las estafas virtuales con las personas adultas. Así que vamos a generar una serie de información muy útil, más allá del cuidado de las personas adultas en relación a la virtualidad, también el buen uso de las acciones que se pueden desarrollar a través de un teléfono móvil o una computadora. Así que estamos muy contentos, mucha concurrencia de gente y un día hermoso, así que estamos muy felices de estar acá. Llevando adelante una jornada de capacitación pero también recreativa para adultos mayores perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura en conjunto con los centros de jubilados de todo el circuito Alto Valle Este, desde la localidad de Chichinales, General Enrique Godoy, Ingeniero Huergo, Mainqué, la Comisión de Valle Azul y por supuesto la localidad de Villa Regina. Es una jornada donde vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la alimentación saludable, la prevención sobre estafas, qué hacer ante una situación de estafas, como así también cómo prevenir. También está la gente de deporte con quien vamos a realizar distintas actividades recreativas y pasar una hermosa jornada.